Me dan chance de tocar el último tema, claro que sí, el infamoso Crescensio lleva como medio año pidiéndome que le toque un tema, por favorcito, hoy lo voy a complacer, verdad el Dios, al infamoso Crescensio, ahora sí vas a dormir tranquilo, me vas a soñar, verdad el Dios, vas a amanecer mojado, vente el chamaco, con este maldito voy a complacerlo, por supuesto, esta noche, para toda la banda que nos acompaña, una bachata, una bachata, una bachata, perlita, ¿cómo está? Para Junior Méndez, hoy con nosotros, ahora sí para mi chamaco, el infamoso Crescensio Junior, el que carga la bandera. Smiley Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, venga, feliz cumpleaños Miki, deporte del famoso, del famoso Spy, siempre cumbaleros de corazón, el famoso, el famoso Miki, Spy, mi chamaco, y Mike, venga, hueso, ruines, descubrimos de corazón, el famoso, el famoso, gracias, pero esta noche, la siguiente línea, t cosita, el famoso, marino,раф понимаю, Más chicanes y mejores. 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 Más chicanes y mejores.